Negrita Llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal La ilusión de mi vida es amarte nomás Implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar Llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal La ilusión de mi vida es amarte nomás Implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar Separarnos hoy quiere el destino a los dos Y una pena me brinda esta separación Hoy te alejas de mí, hoy se va mi ilusión Y toda esa amargura para mi corazón Negrita Pasarán muchos días, muchos años quizá Y grabada en mi vida llevaré yo escondida tu sonrisa inmortal Nadie puede tu imagen de mi pecho arrancar Adorable y cautiva estarás en mi vida hasta la eternidad Oh mi vida Ah no lo ha beso Que sea con ti No lo no por que sea con ti Gracias.